El cumpleaños de Curaçao, ¿verdad usted? ¿Vos sos usted? Mi hermano, hace falta 5 veces ¿De dónde la sacamos ahora? Coñón Atauso mi hermano, mira que ella está ahí ¿Quiénes son esas gentes, Cere? El Miquel, mi hermano Atauso A Miquel y el Juni ¿Qué? Los de las aguas Yo las tengo, sé, yo no las tengo ¿Dónde hay? Dale, reto Vamos adelante Pongan el cuño Pongan a mezclar el ministro Si te hace falta 5 chicas Pa' que te vayas de fiesta yo las tengo Yo las tengo Si te hace falta 5 chicas pa' que te vayas de fiesta Yo las tengo Yo las tengo Y se formó la sala, la sala, la sala Pa' que venga Y se formó la sala, la sala, la sala, la sala, la sala Pa' que se NS Youtube Mariel alles. Ya me salió Medio Arriba del pañel Y si te mرت Y ahora Aquí no se paran y estamos en mi pecho Tú me dices como lo quieres ¿Cómo tú la prefieres? Que tenemos un bloque sensacional y otro igual que mujer Juni mira a ver más que ser de la A a la C de que decida el Cachochelo que tenía que tener Mucho party, mucho humor, noches de placer Muchos girls, que te vamos a enloquecer Muy igual que ser como tienes que ser Y tú y yo, tú y yo, nos la pasamos bailando Y tú y yo, tú y yo, nos pasamos toda la noche guayos Y se formó la sala, la sala, la sala, la sala Porque vengan todas Y se formó la sala, la sala, la sala, la sala Pa' que sepan cantar Y se formó la sala, la sala, la sala, la sala Arriba de los malhechos Y se formó la sala, la sala, la sala, la sala Aquí no se paran y estamos a difesión 9, 9, 9 Ua, nai, 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 ua, nai, 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 ua, nai, 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 ua Nai, nai es lo que hay, muchas mujeres, da, ba, y todos pa' deis, todo está guay, everything alright Entonces pa' hay que no se diga, si le gusta diga, este party tiene su meditao Yo ando con rap a pucho, matando la liga, y no se deshacer que la gasta está en activa Yo ando con rap a pucho, matando la liga, con mucho ser Si te haces falta 5 chicas pa' que te vayas de fiesta, yo las tengo, yo las tengo Si te haces falta 5 chicas pa' que te vayas de fiesta, yo las tengo, yo las tengo Y se fumo la salada, 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 salada Pa' que vengan todas Y se fumo la salada, 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 salada Pa' que se vayan tanto Y se fumo la salada, 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 salada Y las mujeres, arriba las malas Y se fumo la salada, 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 salada Aquí nos separan y estamos a diversión Ay, no, no Llegaron los mares llenos Unos primos de aquí Ni truco ni de muy lejano La sensación Bienvenido a 2070 mi hermano Mucho aplau, aplau, aplau Mucho aplau, aplau, aplau Mucho aplau, aplau, aplau Una vez más no robamos yo Desde la celular Una vez más no robamos yo Es a mi que le debiliste El que le gusta jugar Y le encanta tu sister La sensación La sensación Gracias por ver el video.